El propio pueblo decida. El Consejo Ejecutivo de las Islas Malvinas confirma para marzo del 2013 el referéndum sobre el estatus político del archipiélago. El jefe ejecutivo de las Malvinas dijo que uno de los objetivos de esta consulta es enviar un mensaje a la comunidad internacional. Los habitantes locales quieren definir ellos mismos su pertenencia en medio de la polémica entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de este territorio. La celebración del referéndum fue anunciada en junio pasado durante la cumbre del G20 por el primer ministro británico.